El conflicto armado entre Rusia y Ucrania también afecta a comercios mexicanos, tal es el caso de las papelerías. Hemos notado que en todo lo que es el papel, el plástico y el metal ha habido mucha escasez y eso ha proporcionado que el precio del producto incremente un 20, un 30%. Tijeras, cúter, juegos de geometría, libretas, cartulinas y papel en general son productos de los cuales los comerciantes notan que su precio se elevó. Mucha materia prima viene de otros continentes, entonces ahorita por el tema que existe de la guerra, los conflictos que hay entre países, eso proporciona que la materia prima no llegue a tiempo y que haya una escasez y se incremente el costo del producto. Para que usted se dé una idea, una libreta que costaba 15 pesos ahora oscila entre los 20 o 25 pesos. Lo mismo ocurre con otros productos. Ante la escasez de algunos productos, los dueños de papelerías comienzan a surtirse para el próximo ciclo escolar 2023-2024. Este año lo que estamos haciendo nosotros como papeleros, estamos tratando de almacenar mucho producto para que cuando se llegue la fecha de las listas escolares, nosotros estemos preparados y todos los padres de familia alcancen a surtir sus listas. Con imágenes de Albertico Hernández, informó Paracet Noticias, Andrea Casco. Gracias por ver el video.